Buenas, ¿ya apoyaron a los artistas del espacio público? ¡Háganlo! Y mientras tanto, bienvenidos a Arte y Parte, recomendados culturales para ustedes. Festival Internacional de las Artes Eróticas. Luciferas, un homenaje indirecto a Pasolini. Y mucho más esta semana en IDARTES. Talleres de bondas, burlesque, conferencias, teatro, cine, veladas erótico-literarias y mucho más en el Festival Internacional de Artes Eróticas, que va del 10 al 14 de agosto en el Planetario de Bogotá, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y el Castillo de las Artes. Una conversación más que sensual sobre sexualidad, erotismo y diversidad desde la estética. ¡Imperdible! Se conmemoran 100 años de nacimiento de Pier Paolo Pasolini, escritor, poeta, director de cine, ensayista. Luciferas, un homenaje que estará disponible de martes a domingo con visitas guiadas y actividades de mediación. Consulten los horarios en la página de IDARTES y la Cinemateca. Muy pendientes de la página web de IDARTES, las redes sociales, y no olviden salir, disfrutar de sus parques y escenarios culturales. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!